Para que no piensen que no las tienen. Bueno, buenas tardes a todos. Les quiero presentar a Julieta Fierro. A Julieta Fierro es astrónoma, le gusta conocer a los planetas, estrellas, galaxias y lo que hay en el universo. Lo que le gusta hacer es divulgar la ciencia, es decir, darla a conocer a todos los demás. Ahora que es mayor, lo que más me emociona es jugar con su neta. Las dejo con usted. Con mi nieto, con mi nueva también, pero no sé si no con mi nieto. Muchas gracias. Bueno, las dejo con. Ahí hay una sillita, si alguien está incómodo. Ahí están, vean. Estoy un poco mal de la garganta, así es que si me empieza a doler mucho voy a suspender. No me lo tomen a mal. Pero pensé que era mejor venir así que no venir. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, yo soy Julieta Fierro, trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM y lo más importante pues es dar las gracias por la invitación. Yo sé que es mucho, mucho más difícil organizar un evento de estos que venir aquí y echar rollo. Así es que les agradezco su esfuerzo. Sé que es la primera vez que lo hacen. Espero que tengan mucho éxito. Que de gapa les siga dando ata lana para que yo vea tantas sonrisas la próxima vez que venga y me ponga contenta. Y prefiere estar con ustedes que con mi nuera. No, no, dijiste nieto. Era broma, era broma, era broma. Toma. Pues les voy a platicar de la luna. No sé por qué fue, se me ocurrió que había cosas nuevas de la luna. Ay, es el tema menos interesante posible. Están del universo y les voy a hablar de una piedra, pero bueno, ni modo. Ni modo, no sé por qué hice eso. Fue un error de estimación. Pero al menos la han visto y tal vez la vean ahora en la noche. Ya, Júpiter, se va a ver Júpiter muy bien. Sí, ¿verdad? Bueno, como saben, es de todo sistema, es de todo satélite natural más visible. Tenemos otros satélites pequeñitos que son asteroides que hemos atrapado, por ejemplo, Teo en 1986. Pero estos son objetos que dan vuelta a la Tierra temporalmente y después o los perdemos, se van, porque el sol los atrae o se caen en la Tierra y se desintegra. Y también lo que tenemos más son satélites artificiales. Y cada vez va a haber más. Y, bueno, van a ser mejor las conexiones de Internet, pero para los astrónomos son una lata, porque, pues, no queremos que se pongan anuncios espaciales. Y hay planes de poner cadáveres en el espacio. Bueno, las cenizas, pero nos hemos opuesto a los astrónomos, porque está uno viendo a Saturno y pasa el cadáver de la abuelita. Pero, bueno, es inevitable. Y eso constituye la chatarra espacial y, bueno, es una preocupación. Pero no voy a hablar de esas cosas tristes. Bueno, para los mexicas, la luna era un conejo dentro de una vasija. Las estrellas eran los ojos del cielo. Y los jaguares que tenían pintitas eran una vocación de la noche. Y, efectivamente, la luna, pues, podremos verla como conejo. O sea, ahí la cabeza, las orejas, el cuerpo. Si te regresas, pues, ven más o menos que sí se puede detectar esa forma, ¿verdad? Porque los mexicas pensaban que, bueno, algunas personas piensan que México significa el ombligo de la luna. Y yo siempre me fui con esa idea divina. Pero ahora que estoy en la Academia de la Lengua, mis amigos nevatratos me han dicho que nada. Pero, bueno, yo sigo queriendo a mi ombligo como si fuera la luna. Lo que sí sucede es que el diámetro de México, el más largo, es igual que el diámetro de la luna. Y eso sí es muy bonito, ¿no? Que en nuestro país cabría perfecto en la luna. En realidad tenemos una luna muy grande. Plutón, bueno, que ya no es planeta, igual lo recuperamos. Su luna más grande es Caronte. Y, bueno, respecto de la Tierra, pues, nuestra luna también es de tamaño considerable. El primero que vio la luna fue Galileo, con un telescopio. Y para entender qué es un telescopio vas a pasar tú y tú. Y, bueno, uno de ustedes de los castigados. Entonces, ¿qué es un telescopio? Bueno, pues, vean la... Y uno de los castigados. A ver, vean la pupila del dejunto. Mi pupila es la parte negra de mi ojo. ¿Cuánto mide? ¿Poquito menos que un centímetro, la parte negra, negra. ¿Cómo un milímetro? ¿Verdad? Bien poquito. Por ese hoyito entra toda la luz a nuestros ojos. Por ese hoyito entra toda la luz de todas las estrellas que podemos ver. Y también cuando vamos por un telescopio, por ese hoyito entra. Ese hoyito se puede agrandar, ¿verdad? Ah, ese hoyito se puede agrandar cuando hay poca luz y desentrar más luz. ¿Qué es un telescopio? Pues, es como tener una pupila muy grande. Si tuviéramos una pupila de este tamaño, podríamos ver en intensidades de luz más pequeñas. Así es que un telescopio, pues, es tener una macropupila que nos deje interceptar mucha luz. Así es que le vamos a dar unas pupilas a sus compañeros. Muchas gracias. No, sí, la chica es lista, ¿eh? Entonces, quiero que estiren el brazo y vean a sus compañeros. El brazo bien estirado. Y me digan si los ven más grandes. No. No, bueno, sí, pero lo veo muy definido. Los ves más chiquitos, ¿verdad? ¿Por qué un telescopio no sirve para ver los objetos más grandes? Sirve para ver los más brillantes. Porque de lo que se trata es de interceptar más luz. Si quisiéramos ver los más grandes, pues, podríamos ponerle otro telescopio, otra lupa adelante. Y entonces, sí, como una lupa normal, podrías amplificar la imagen. Pero no necesariamente una estrella con el telescopio más grande del mundo. Se sigue viendo como un puntito de luz. Y lo que queremos es ver los objetos que están muy lejos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa de raro se ve? ¿Que se ve la luz a través? Se ve de cabeza, ¿verdad? Es decir, yo cometí el error de traer falda. Porque los astrónomos no debemos usar falda porque se nos ven los chones, ¿verdad? Bueno, ya se pueden sentar muchas veces. Esos son de ustedes. Ahora sí. Una idea es poner telescopios en la luna. ¿Por qué? Porque desde la Tierra, por mejor que sea el sitio de observación, las estrellas no se ven como puntitos de luz, que es lo ideal. Lo que se llama el límite de refracción de la luz. ¿Por qué es esto? Bueno, pues es como si meto yo esta pluma en este vaso de agua, se ve roto, ¿verdad? Pero si está turbulenta el agua, pues la pluma se ve toda deforme y toda chueca. Pues lo mismo sucede con la luz de las estrellas. Nuestra atmósfera no es perfectamente transparente, está turbulenta. Y eso hace que las imágenes de las estrellas no sean puntitos, sino están titilando, por eso titilan las estrellas. No es que estén fluctuando, sino que es que están brincando de un lugar a otro. Y por eso cuando nos dicen, ¡ay, por qué no ponen los telescopios en Oaxaca o en Cancún! Se ven tan bonitas las estrellas. Y claro, se ven bonitas porque hay mucha turbulencia y las estrellas están haciendo así y titilan. Y lo que hacemos los astrónomos es poner los telescopios en los lugares más altos posibles para que las estrellas se vean puntuales. Ahora, cuando van los funcionarios de Conacyt, o en este caso de Degapa, lo que hacemos es desenfocar los telescopios para que sean gordas las estrellas y digan, ¡ay, qué bonita se ve! Bueno, la luna tiene rocas de dos colores. ¿Te puedes sentar, por favor? ¿La vas a...? Las partes más oscuras se ven como las rocas de por aquí, las rocas del Chitle, que es un volcán que hizo erupción hace 1.500 años al mismo tiempo que el Popo. Como hicieron erupción los otros volcanes, pues la gente que vivía por aquí se fue a fundar Tio Tihuacán. Pero por eso hay tantos derrames de lava de este color. Las rocas de la luna se aparecen muchísimo, también son rocas de origen volcánico. Pero en la luna no hay volcanes como en la Tierra. Ahorita les platico cómo se producen los derrames de lava ya. Y las partes blancas... Ah, bueno, esa es una roca de la anterior, perdón. Esta es una roca de la luna. Los agujeritos son más pequeñitos porque hay menos gases disueltos en las rocas de la luna, que son las que producen los agujeritos en la lava de las rocas terrestres. Y las partes blancas son ricas en calcio y en aluminio. Por eso es tan brillante la luna, porque refleja muy bien la luz del sol. Y son más elevadas, es donde están las montañas de la luna. Ahora, ¿cómo se generan las montañas de la luna y la lava? Bueno, hasta hace muy poquito no se sabía bien cómo era la estructura de la luna. Aunque los astronautas que fueron hace 50 años pusieron sismógrafos en la luna, cuando regresaron y durante 5 años estuvieron llegando datos, pues eran tantos datos y no había computadoras como las de ahora. O sea, tus celulares, millones de veces más poderosos que las computadoras de la época. Y entonces esos datos los guardaron y apagaron los sismógrafos de la luna. Pero ahora, 50 años después, que ya tenemos herramientas muy poderosas, se analizaron los sismos de la luna y se pudo saber que tiene un núcleo, como el de la tierra, mucho más caliente, rico en metales y otras cosas. Y la causa de los derrames de lava en la luna es que se hacen grietas. Y en esas grietas emerge la lava y llena las partes bajas. Y por eso las partes oscuras de la luna son lavas endurecidas que llenan los antiguos cráteres de impacto. Y también otra cosa que pasa es que la luna se va arrugando. Y para eso pasa tú, por favor. Y tú también si quieres. Y tú quieres pasar ahora. Bueno, es una bobada lo que van a hacer. No se me emocionen, por favor. Pero bueno, a ver, ¿dónde está el dispositivo experimental? Ahí estoy segura que lo trajemos bien. ¿Esto aquí? No. Perdónenme. Yo organizé todo aquí. Complicadísimo lo que van a hacer. Cada quien va a tomar dos tiritas y le va a poner print. Así a lo largo. Ahí solo, así sí traje tres prints. Entonces así le pone. Y ahora tú me vas a ayudar, querida asistente. Sí, lo tienes que inflar, pero no lo amales. No, 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 no. No, 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 no. No, una chica con actitudes de manualidad. A ver, entonces ahora van a poner las tiras en los globos. O así, a ver, aquí para que el pueblo de México los disfrute. Entonces van a poner una tira como quieran, cruzadas, en lugar que quieran. Entonces, muy bien. ahora sostén el globo sin que vaya a salir el aire cada quien que sostenga su globito sin que salga el aire muy bien sosténlo sin que salga el aire y ahora dejen que salga tintitito aire ¿qué le pasó a tus tiritas? entonces ¿cómo se hicieron las montañas en mercurio y en la luna? se encogió la luna se encogió, ah perdón aquí y así se hicieron las montañas en la luna muy bien se puede llevar su alma acuérdense que el estudio de la ciencia es dulce bueno las fases de la luna todos han visto las fases de la luna cambia de aspecto ¿y a qué se debe eso? ahora sí que pasen tres por allá había uno ¿ustedes tres quieren pasar? no vayan a decir que esta fue de kinder uno a sus papás díganle no unas ecuaciones complicadas ahí encima vimos los hamiltonianos para describir ¿eh? sí, sí, sí los hamiltonianos en fin la geofísica lunar váyanse nerds bueno cada objeto del sistema solar que no es el sol va por la vida con su lado día y su lado noche ¿verdad? o sea del lado que le da el sol es el día y del lado que le da la noche que no le da el sol es la noche entonces ¿qué son las fases de la luna? pues son los días y las noches de la luna vistos desde la tierra pónganse aquí en el abismo no vayan a caminar para atrás entonces quiero que hagan que sus compañeros de allá que son la tierra vean a la luna así llena ¿cómo tiene que estar su luna? arriba para que la vean perfecto entonces ¿dónde tiene que estar el sol? de ese lado ¿verdad? ahora que se vea así como una de estas que tiene lo blanco arriba muy bien ¿dónde tiene que estar el sol? perfecto ahora quiero que sus compañeros vean como sonrisita que la luna la vean como sonrisita muy bien ¿dónde tiene que estar el sol? acá ¿verdad? así es que las fases de la luna son los días y las noches de la luna vistos desde la tierra muy bien los dos lados de la luna son muy diferentes el lado que siempre nos ve es el que tiene los mares estas partes oscuras a ver señorita luna por favor muestra el lado que vemos y ahora muestra el lado que no vemos ese está mucho más cacarizo está más expuesto al espacio y cuando caen metidos hacia la tierra pues si la luna se pone en su camino pues caen de ese lado ahora ¿por qué nos da siempre la misma cara a la luna? entonces a ver vengan dos víctimas que no hayan pasado dos niñas una va a ser la tierra y otra la luna bueno así descansan de la posición ok ustedes son las estrellas las constelaciones Orión Camaleón Pegaso en fin lo que quieran ok y esta niña es un objeto celeste si se mueve así no da vuelta sobre su eje ¿verdad? entonces ustedes siempre le ven la cara si gira sobre su eje pues si la ven todita ¿no? pero ella puede dar vuelta sin girar sobre su eje ¿verdad? y como sabemos que no está girando sobre su eje pobrecita te vas a llevar dobles dulces no te preocupes ¿cómo sabemos que está girando sobre su eje? porque le ven la misma cara entonces ¿cómo se mueve la luna señorita tierra póngase aquí? señorita luna la luna se mueve así siempre le da la misma cara a la tierra ¿ok? hazlo tú solita perfecto ¿está girando sobre su eje? no ¿cómo que no? si le ven la espalda no quedamos que si le vean la espalda si está girando lo que pasa es que está girando sobre su eje al mismo tiempo que le da la vuelta a la tierra pusiste cara de que entendí que bien muy bien esa sensación de ah entendí es lo máximo así es que la razón por la ya puedes depositar pero no es que es la diosa de la luz muy bien niños lo hicieron muy bien a ver doble dulcecito porque les dije que les iba a dar doble dulcecito gracias muy bien bueno entonces la luna gira al mismo tiempo que se traslada y por eso siempre le vemos la misma cara ok tiene cráteres la luna son cráteres de impacto no son volcanes podríamos pensar que son volcanes pero no son cráteres de impacto entonces ahora pasen unos muchachos unos muchachos que no hayan pasado a ver armense de valor y vengan ah no no muchachos hombres tres cuatro 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 ahorita pasan todas esas niñitas nada más cuatro niños porque no tengo más dispositivos de experimentar a ver ah no sí sí tenemos cinco bueno entonces para eso vamos a hacer unos cráteres de impacto pues ustedes tienen que lanzar con cierta fuerza pero no a matar porque no queremos que nadie muera a causa de un impacto de meteorito en este pastelito de que no les digo de qué es a ver señorita ayudante hay que oye es lo máximo ¿dónde la conseguiste? y sí es buenísima esta niña es ese canica no no bien con fe bien bien lograste hacer un impacto muy bien muy bien muy bien niños lo hicieron muy bien al rato vienen por su canica que vi que les encantó pero antes vamos a hacer otra cosa ahorita vienen por su canica acuérdense cuál es de quién ok todas esas niñas y la niña chiquita van a venir ahora todas las que querían pasar no hay para tantas hay uno dos tres cuatro y la niñita hay dos más ok entonces para saber de qué está hecha la luna se efectúan perforaciones ¿verdad? los geofísicos hacen perforaciones bueno hay cráteres de impacto hay unos sobre otros perdón unos sobre otros es como un charco ¿no? pues puede haber unos cráteres de agua sobre otros en México hay cráteres de impacto pero se pueden tomar muestras del subsuelo se hacen los tubos se meten y se puede saber de qué está hecha la luna ¿verdad? entonces sus compañeras van a meter el popote y van a hacer una muestra y me van a decir de qué es ese pastel ¿verdad? hagan su perforación no, no sácalo mételo sácalo no, no así no el chiste es que es lo de adentro nada más perforación no, no, no sin voltearlo mételo y sácalo ahora sí entonces ahora sí chúpenle y me vas a decir de qué es ese pastel de caca a ver toma de queso a ver es de queso muy bien sí muy bien y ya es bueno pues ya saben a qué sabe la luna a ver llévense su dulcecito este perdón se pueden llevar su popote el chocolate el pastel lo pueden guardar para la hora de la comida y los niños pueden venir por sus canicas bueno lo rifan a ver qué hacen con él o se lo damos a Isis que hizo el esfuerzo de traerme en fin lo que quieras lavé las canicas antes de venir muchas gracias Isis cargó el pastel y lo hizo con mucho cuidado no lo rompió así es que se lo agradecemos muy bien entonces los astronautas llevaron tubos perforaron la superficie de la luna y pues por eso sabemos la composición química de la superficie y la profundidad pues se sabe por los sismos hay cráteres que están uno detrás del otro así chun 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 te me estás durmiendo que están así chun 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 eso a qué se debe bueno eso se debe a los cometas entonces que pase una víctima los cometas son objetos congelados como muéganos del tamaño de una montaña congelados hechos de hielo y giran en torno al sol entonces cuando se acercan al sol se calientan y les sale una cola uno pensaría que la cola del cometa sigue la órbita del cometa es decir conforme se va moviendo el cometa la cola lo sigue pero sorpresa no sucede eso a las colas de los cometas las colas de los cometas la cola hacia arriba es que la estoy quemando perdón las colas de los cometas muchas gracias me hiciste muy bien me haces tu dulcecito gracias las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al sol y es porque el viento del sol las empuja el sol es una esfera de gas que está evaporándose y avienta gas al espacio pues resulta que los cometas como son de hielo y se acercan y se alejan del sol se van rompiendo y van dejando pedacitos de cometa a lo largo de su órbita y de repente y de repente la tierra pasa por la antigua órbita de un cometa y caen pedacitos de cometa a la tierra y lo que se produce son las lluvias de estrellas es decir cae un achito de hielo se calienta por fricción fricción no endure sus manos fricción estrellas fugaces estos objetos cuando caen a la luna como no tiene atmósfera bueno la luna también atraviesa perdón la luna también atraviesa la órbita de los antiguos cometas pero la luna no tiene atmósfera así es que los cachitos de cometa caen en la superficie de la luna y si caen de lado noche pues son hielitos ahí enterrados y cuando sale el sol empiezan a evaporar y producen unos chorritos como géiseres de gas en la luna bonito ¿verdad? eso se descubrió hace poco bueno esa foto no era de la luna bueno ¿qué hay esto de que si los hombres fueron a la luna sí o no? pues aparentemente sí de hecho los de Mattel hicieron la astronauta Barbie en mi honor lo cual demuestra que los de Mattel no tienen idea de que la astronomía es diferente a los astronautas porque cualquier día iría yo a la luna imagínese me muero del miedo del susto de la diarrea de todo pero bueno soy señora Barbie de hecho mi trofeo se lo di a una compañerita de la clase de ballet que era transexual se había operado ser hombre y ser mujer y tomaba clase con nosotras y un día me dijo ay mi sueño dorado ser Barbie entonces mi trofeo es así de ¿qué me dieron? se lo di a ella y estaba feliz se llama Alejandra Bo un hombre artístico así de lo más bueno pues los astronautas que fueron a la luna el primero que fue no hay fotos de él o sea porque porque no llevaba la cámara la llevaba Aldrin y la única foto de él es la que está reflejado en el casco del que tomó la foto que fue la venganza porque los dos querían ir primero a la luna entonces el que la pisó pues el otro se enojó con él entonces no le sacó foto puras fotos bueno hay pasiones por todos lados no crean que es privativo de no sé quién bueno y trajeron rocas de la luna pero lo más bueno una cosa fantástica que pasó es que trajeron esta roca y ahora bueno las estudiaron en su momento las almacenaron 50 años después se volvieron a sacar y esta roca es de la tierra los astronautas trajeron una roca terrestre de la luna es la roca más cara de la humanidad porque cayó un meteorito en la tierra aventó pedazos llegaron a la luna y bueno eran puros militares los que fueron a la luna porque bueno no había cómpus o sea tenían que manejar bien para amortizar ¿no? entonces pues por eso pues no sabían y trajeron esta roca de la tierra que bueno ahora va a estar en una vitrina bueno que bueno porque pobrecita ahorita estuvo 50 años en un archivero debe haber estado tristísima que ni quien la pelara bueno y eso pasa muy frecuentemente caen meteoritos en la luna tengo por aquí de nuevo no tengo muy frecuentemente caen meteoritos en la tierra y el material eyectado se calienta tanto que se funde y se hacen rocas vidriadas porque se funden con la obsidiana y al caer hacen formas de gota algunas veces caen meteoritos a la luna y las rocas llegan hasta la tierra y esas se llaman las tequitas que son estas que en realidad ya ven tiene forma de gota son rocas de la luna pero que llegaron a la tierra se fundieron cuando entraron a la atmósfera y cayeron como gotas y por eso se ven así que es padrísimo ¿no? esta es una roca luna entonces me las regalaron en Sudáfrica una vez que fui con Mandela a ayudar con sistema educativo y no saben ni qué regalarme y no salió tan cara como la que ellos enseñan bueno se ha explorado el lado oscuro de la luna pero no el otro lado y ahora bueno y cuando no les voy a decir otra cosa cuando fueron los astronautas se dieron cuenta que había polvo muy fino en la luna pero como talco una cosa terrible o sea se ve así muy el pie pero se levantaba ese polvo y entraban a la nave y estaban llenos de ese polvo que no se quitaba con nada les daba una lata espantosa en los vuelos subsiguientes les dieron ese cepillo que se ve allá arriba esta es la pala que llevaban los botas pero ese cepillo para tratar de quitarles ese polvo tan incómodo pero ni así ahorita ya se inventó una aspiradora para la astronauta que va a ir en el 2024 ella va a llevar una aspiradora para su traje pero lo que descubrieron es que ahora que sacaron todo lo de hace 50 años analizaron ese polvo muy fino y se dieron cuenta que si se mezcla con pegamento se pueden hacer impresiones 3D con ese polvo así es que la idea es que ahora que vayan las nuevas misiones a la luna lleven impresoras 3D lleven el pegamento y si necesitan un desarmador o un matillo pueden construirlo ahí en la luna incluso las bases para hacer paneles solares gigantescos y ponerlos no solo en la luna sino mandarlos al espacio porque la gravedad superficial de la luna es más o menos el 20% del de la tierra si alguien aquí pesara 100 kilos que no hay ninguno de 100 kilos pero vamos a poner allá pesaría 20 así que sacar cosas de la luna es mucho más barato que desde la tierra se pueden imprimir paneles solares en la luna al menos la estructura ponerlos en el espacio y que esa energía pueda transmitir a la tierra o sea que eso está bastante padre de hecho Galileo pensaba que había gente en la luna por eso los mares se llaman mar de la tranquilidad y de la tempestad y no lo dijo así tan públicamente porque lo podían matar pero Jordano Bruno que era su amigo si lo dijo y pues murió quemado en la hoguera bueno todos los astronautas llevaron un montón de cosas a la luna incluso llevaron un carrito pero ahora lo que se piensa es llevar robots bueno va a ir esta mujer porque bueno es un símbolo ahí de los gringos pero en realidad para hacer la investigación van a ser robots de muchos estilos ya hay varios que han ido este sí es que esto lo puse mal pero cuando fueron los astronautas aunque ya habíamos pensado que era imposible cuidar personas en la luna y que tal y si si hay personas o bichos o quien sabe qué entonces cuando regresaron los metieron en ese como camioncito para desintoxicarlos por si algún bicho lunar los hubiera digo es muy difícil ya sabes que no había agua en la luna que no había atmósfera pero bueno en todas maneras pero en lugar que hace 40 días estuvieron ahí un ratito y ya lo sacaron porque era un absurdo y aunque no lo crean también llevaron un machete mexicano además para que un machete uno diría bueno lo llevaron porque como saben amatizaron o sea cuando regresaron a la tierra fue en el agua para que fuera más fácil unos se abren unos paracaídas y después tenían esos como flotis arriba que por fortuna no se usaron por si se hundía pero ese mar donde donde cayó la nave estaba muy cerca de una isla tropical y pensaban que cae que tal si caen en la isla y caen en la maleza como van a salir de la nave y para eso llevan el machete no, no cada cosa bueno aunque no lo crean inventaron muchas cosas para los astronautas por ejemplo no podían abrir los contenedores de comida seguramente ustedes han tratado de abrir una de estas cosas de catsup y si la abren así pues es imposible ¿no? pero ¿qué fue lo que se inventó? pues hacerle esa ranurita o a las papitas hacerle estas cosas para que se puedan abrir fácil y eso se hizo para los astronautas ¿quién quiere unas galletitas? para que se acuerden de la importancia de la investigación científica no llevaron mil cosas por ejemplo les diseñaron estas plumas muy fancy pero claro para que puedan escribir pero claro como no hay gravedad la tinta no escurría entonces estas plumas son las plumas más caras también del mundo porque hubo que construirles una bombita para que impulsaran la tinta no sé qué y ahí sí los rusos ganaron porque los rusos lo que les dieron fueron lápices bueno me voy a callar ahorita porque les toca a ustedes hay 15 minutos para preguntas y respuestas igual ustedes quieren hacer preguntas ¿cómo se formó la luna? hablando de la luna ah sí cómo no a ver si la anterior entonces la idea actual es como las mentiras fatal porque tiene demasiadas componentes o sea no llegué a la conferencia de la doctora Fierro porque bueno no es que mi abuelita se enfermó y después la subió al hospital y la cita y no nos la daban pero ya cuando tiene demasiadas excusas ya dice es una mentira o sea una mala mentira es así bueno la teoría de la formación de la luna es como una mala mentira a nadie le gusta pero no tenemos otra el problema el problema es que todas las rocas que se trajeron de la luna son más jóvenes que la tierra quiere decir que no se formó la luna al mismo tiempo que la tierra y los planetas así es que la idea que se tiene es que un mundo del tamaño de Marte llegó y chocó contra la tierra y lo que hizo es mandar al espacio un montón de rocas que quedaron dando vueltas alrededor de la tierra estas rocas después se aglomeraron y formaron a la luna cuando chocaron se calentaron golpeas fuerte tus manos se calientan y la parte más densa se va al centro y después se hizo la superficie pero regrésate pero si quiere probar esta teoría regrésate porque es malísima 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 y por eso los chinos ahora mandaron una sonda a la luna se llama Chang'e y fue a este cráter de impacto que tiene cuatro kilómetros de profundidad no está cubierto de todo este polvo fino y de rocas de cada vez que cae un meteorito se va moliendo a la superficie de la luna y se va cubriendo de material más joven entonces Chang'e fue a este cráter muy profundo donde si está se espera la superficie original de la luna para tomar muestras y ver realmente de que esto se trata esta sonda se llama así la que sigue lleva un carrito además que se llama youtube y se llama Chang'e porque en la mitología china había una mujer guapísima que estaba enamoradísimo del marido y el marido era cazador y un día salva un dios y el dios le da de premio el elixir de la vida eterna y un día sale de cacería y la luna bueno Chang'e se toma un poquito del elixir pero resulta que en la cacería se muere el marido y se queda viuda entonces pone tan tan triste que se va a vivir a la luna con su conejito yutu que significa conejo de ahí está piedra verde bueno de jade conejo de jade entonces por eso así se llama la sonda y así se llama el el carrito así es que no sabemos tenemos la gran mentira para la formación de la luna y esperamos que pues que esto funcione esta sonda también llevó unas semillas porque hicieron un concurso en China para que algunos chavos que hicieron un experimento en la luna y algunos mandaron semillas para ver si en la luna les ponían agua y germinaban y pues si germinaron pero luego se hizo de noche en la luna y la temperatura bajó a menos 150 grados y se murieron pero yo creo que no fue el primer nacimiento lunar porque los astronautas deben haber sudado muchísimo y cada 20 minutos las bacterias de sus ovacos se deben de reproducirse y yo creo que ahí hubo millones de nacimientos pero bueno a ver más preguntas sí y el que no te pregunta más pues un átimo para decir ¿cómo fue ser científica aquí en México y cómo llegó bueno ¿cómo podría decirse que llegó al lugar donde estaba pues de milagro buenas buena suerte y trabajo si se puede ser científico en México ganamos bien vivimos bien nos divertimos mucho somos buenos yo he recibido un montón de premios en muchos países en México por supuesto y es porque tengo suerte y trabajo y aprendí a hacer lo que Guillermo Aro inventó de la astronomía mexicana que esas él no era astrónomo era periodista pero le fascinaba la astronomía entonces llegó a la universidad de Harvard y tocó la puerta y dijo yo quiero ser astrónomo y le cayó en gracia al director del observatorio y le enseñó entonces él lo que aprendió fue a hacer una pregunta muy sencilla a la naturaleza y poderla contestar con los instrumentos que hay en México y pues eso es lo que ha pasado en México ahorita por ejemplo estamos haciendo unos telescopios robotizados en San Pedro Martín para estudiar las estrellas más cercanas y descubrir los planetas que giran en torno de ellas y son telescopios robotizados muy sencillos muy baratos imagínate vamos a descubrir planetas hacia México y hay unos planetas que se han descubierto de la estrella Cervantes de la estrella Cervantes pues ya se llaman sus planetas Dulcinea Sancho Quijote gracias mi pregunta es ¿qué consejo nos daría a nosotros a los jóvenes para hacer ciencia en México? gracias bueno después de estas nuevas políticas que están saliendo ¿qué consejo lo que me dijo Sarucán deja que pase la ola ustedes estudien y ya para que no terminen de estudiar va a pasar la ola o el tsunami o lo que sea hay déficites científicos en el mundo entonces lo peor que les puede pasar es que se vayan a trabajar a la París por ejemplo o a China o a Estados Unidos o a Italia y ahí hay trabajo Alemania o sea si les gusta adelante mejor que sea en México pero bueno ¿usted cree que a través de los agujeros de gusano se puede llegar a diferentes partes del espacio ya que como sabemos un agujero de gusano toma el tiempo bueno el espacio ¿es posible esto? pues en teoría sí ahora el chiste es hacerlo ¿no? sí teóricamente sí se puede claro ¿ustedes qué opinan sobre la hipótesis de los multiversos? ay espadísimo tiene que ver con la pregunta del joven a ver señorita ayudante no 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 el tiempo estamos acostumbrados que va del pasado al futuro pero lo que los dos preguntan es que si hay un agujero de gusano pues se pliega el espacio tiempo es decir el tiempo también entonces tú podrías a ver sosténme aquí el bucle por favor entonces podríamos ir del pasado dar la vuelta y regresarnos al pasado entonces yo me regreso y mato a mi abuelita ¿cómo es posible que yo exista? en ese momento que la mato se hace otro universo uno donde yo existo y otro donde yo no existo entonces básicamente de eso se trata hay que poder ¿hay como una paradoja sobre eso? sobre que puedes matar pero la verdad es que si te matas es como si no hubieras existido en ese momento y se vuelve a repetir la misma historia ¿no? también puede ser así sí, claro ¿crian bien esas arterias de tu vida? sí la idea es que hay otro universo donde hay un chavo igualito a ti pero también un chaleco verde se están creando todo el tiempo se llaman agujeros virtuales también se generan en la atmósfera cuando llega un rayo cósmico con mucha energía se generan esos mini hoyos negros pero se evaporan inmediatamente ¿no se dan que no representan ningún riesgo? ningún riesgo sí, se han producido aparte de que tengo entendido que un agujero negro no es como no lo manejan en las películas que atrae todo ¿no? el agujero de gusano atrae los... ah no, sí atrae todo a ver, pásale no, no, sí atraen todos los agujeros no, espero a ver a ver un dispositivo experimental que puse aquí entonces ¿qué es un hoyo negro? un hoyo negro es un lugar donde las cosas pesan tanto que hasta la luz pesa entonces tú para ver a mi nariz la luz de mi nariz viaja derechito hasta tu ojo y la puedes ver y también derechito a todos los ojos de los demás por eso pueden ver la punta de mi nariz si viéramos en un hoyo negro pero a la luz le pasaría esto trata de llegar y se caería ¿verdad? es un hoyo negro donde las cosas pesan tanto que hasta la luz pesa no puede escapar no puede escapar entonces hay estrellas que se colapsan y eso forma un hoyo negro ¿cómo los podemos ver? si no los podemos ver porque no sale la luz pues eso es gracias a las salchichas voladoras entonces van a suponer que es una salchicha voladora que va por el universo la 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 entonces toma tu salchicha voladora entonces va por el y es un hoyo negro entonces va por el universo la la exactamente este lado del hoyo negro está muy este lado de la salchicha voladora está muy cerca del hoyo negro este lado está muy lejos este no siente atracción gravitacional este siente mucha atracción gravitacional ¿qué le pasa a la salchicha voladora? este siente exactamente se estira cualquier objeto que se acerca a un hoyo negro se estira hasta que se rompe y se quedan los segmentos dando vueltas alrededor del hoyo negro entonces lo que vemos es la materia descompuesta si yo el elefante y la torta de jamón nos acercamos al hoyo negro nos hacemos espagueti nos rompemos y quedamos dando vueltas eso está muy bien gracias hace rato dijo de la luna de cómo se creaban montañas y eso ¿por qué la luna se rompe más chica o qué es lo que la provoca que encoja y a Mercurio le pasa lo mismo se va enfriando y se encoge es como una ciruela pasa pierde se desgasifica se desgasifica pierde sustancias y eso hace que se arruga ¿cuál fue el papel que jugaron los meteoritos en la creación en que se quiera la vida en el planeta Tierra? muy importante sobre todo los no tanto los meteoritos de metal sino los de agua los cometas cuando se hizo la Tierra se desgasificó pero después hubo lluvias de meteoritos ricos en agua y así se quedaron los mar es importantísimo y también los impactos dieron energía y trajeron otras sustancias aminoácidos muy importante una pregunta eso de especificación de los hoyos negros en la foto de hoyo negro que hace poco se obtuvo hay una parte que está como más ancho de la narca que está como más amplio ¿esto a qué se debe? sí en realidad lo que estás viendo es un hoyo negro entonces la salchicha volada se desintegra y hace un círculo alrededor de la narca pero Einstein descubrió que el espacio tiempo se deforma o sea Newton decía los objetos caen porque la tierra los jala ¿qué fue lo que dijo Einstein? cada objeto sigue la curvatura del espacio tiempo ¿ok? entonces desde allá el espacio está deformado y eso en los hoyos negros se ve mucho más entonces lo que muestra esa foto es el hoyo negro que no se ve y la materia que está alrededor del hoyo negro pero lo ves así de canto lo que pasa es que como está se deforma el espacio tiempo tú ves la parte que está atrás del hoyo negro y la que está adelante y la parte más brillante que se ve en esa foto es la que está adelante y la parte de la dona que se ve arriba es la que está atrás pero es que está deformado no es que esté así el hoyo negro con su disco no es que esté así pues está así y por eso fue tan importante hacer la modelación para ver la perturbación ¿qué carrera pudiera elegir? física hay que estudiar física porque la astronomía es la ciencia de la tierra aplicada al universo es bonita la física suena así pero es padre ¿en algún futuro los planetas pueden llegar a tener un dueño? ¿un qué? un dueño pues ahorita está esa discusión cuando fueron los primeros personas a la luna las Naciones Unidas hicieron un reglamento súper menso que dice que todos los astros son de la humanidad tú imagínate es un habitante en otro lado lo que debe pensar de nosotros ahora que están yendo tantas misiones a la luna fue una de Israel se sacó una Sarki antes de estrellarse el año que entraba una de la India en fin quieren que la luna sea como los mares territoriales es decir las aguas internacionales cualquiera puede pescar ahí pero cuando tú pescas los peces son tuyos ahora la competencia es a la luna en las regiones polares donde hay cometas enterrados y hay agua para poner misiones ahorita se está rediscutiendo en las Naciones Unidas entonces mi opinión es que ningún astro es de nadie pero bueno a mí no me lo están pidiendo hay como cuatro años pero y ponen muchos telescopios al mismo tiempo ya ves que un telescopio es como un embudo para cortar la luz entre más grande es el instrumento puedes captar más luz pero también puedes ver más detalle o sea ver el detalle o sea las montañitas lo que sea o una galaxia entre más grande el telescopio es mejor como no se puede hacer un telescopio del tamaño de la Tierra lo que se hizo es poner telescopios en muchos lugares de la Tierra uno está en México el gran telescopio milimétrico el que está en Puebla en la Sierra de la Negra entonces la idea fue sincronizar a todos esos telescopios para que al mismo tiempo vieran esa galaxia M87 y y pudieran ver un objeto al tamaño del sistema solar que está lejísima y eso fue lo más difícil conseguir los relojes atómicos para que todos estuvieran perfectamente sincronizados y después que recibieron la señal analizar bueno mi pregunta es ¿qué es ser astrofísica? una mujer astrofísica ¿qué hace en el campo laboral? cuando salió cuando pues ya estaba entrando al campo laboral yo lo que hice fue las galaxias que son conglomerados de 100 mil millones de estrellas gas y polvo tienen más estrellas en el centro perdón que en las orillas y las estrellas son las que fabrican los nuevos elementos químicos entonces hay más oxígeno en el centro de las galaxias que en la orilla entonces lo que yo hice fue medir cuánto oxígeno respecto a helio hay alrededor de la galaxia hasta llega un momento que ya no había oxígeno ese es el helio con el que se hizo la galaxia es el helio que se hizo durante la gran explosión es que lo que yo puse fue una restricción cosmológica que todo modelo de origen del universo tiene que comprobar perdón ya me está doliendo la garganta voy a suspender muchísimas gracias aplausos aplausos ah, sobraron docecitas bueno pues le agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros la Universidad Nacional Autónoma de México Colegio de Ciencias y Humanidades Lantel Vallejo otorga la presente constancia a la doctora Julieta Fierro Gozman por haber impartido la conferencia platiquemos sobre la luna en el taller de ciencia para jóvenes Vallejo atentamente por mi raza la del espíritu en nombre de todo el taller de ciencias para jóvenes Vallejo le entregamos este obsequio respondiendo los honchones que lo hagan que lo hagan que bonito que lindo wow ¿y quién hizo esto? aplausos aplausos Gracias. ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! Gracias. ¡Ay, qué bonito!